¡Muy buenas certeros! Soy Copurista y os doy la bienvenida al Templo del Tiempo. Estamos en Zelda Mniskap, con dos corazones y medio. Episodio número 13. ¡Uy, menudo frio hace aquí! ¡Venga, Link! Busquemos elementos y salgamos de aquí antes de que me convierta en un cubito de hielo verde. ¡Vamos! ¡Vamos al lío! ¡Nueva, nueva, nuevísima mazmorra con mucho miedo, mucho respeto, porque las mazmorras de... ¡Uy! De hielo son muy peligrosas. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué locura este suelo? ¡Es de hielo! ¡Ten cuidado! ¡No te vas a caer, Link! Tranquilo, de cero. Tendré bastante cuidado porque me conviene tener cuidado. Ya que, como digo, imagino que me quitarán corazones cada vez que me caigo, con lo cual puede ser un problema. Ya sabéis que he perdido una vida por culpa de los gatos y, sinceramente, no me conviene perder... ¡No! ¡Pero, pero, pero! ¿Qué dices, hombre? No me conviene perder vidas en el sentido de que lo complicado del juego aún no ha venido realmente. O sea, eso que está mazmorra es complicada, pero el nivel de dificultad... Cuando realmente sube, es en la... En la última mazmorra, que sería la de los vientos, sobre todo. Y, por supuestísimo, en la batalla contra Baatim. Entonces, aunque yo sé que muchos queréis que pierda vida, porque es normal, a mí también me gustaría... Que si estoy viendo a un youtuber y tal, también pierda vida, porque lo hace más interesante, tal cual. Ah, vale. ¿Qué pasa? Tienes que comprender que si me quiero pasar esta mierda, tengo que intentar ya no perder ni una... Ni una sola vida más. ¿Pero qué pasa? Que lo voy a perder. O sea, tú lo sabes, yo lo sé... Que ahí al final, esa vida la acabaré perdiendo. Claro que me fijo esto, el bloque de hielo tiene algo dentro, mira Link, ¿a que sí? Sí, o hay un... Hay un dibujo, un arte oficial del juego... Con algo así, pues que está Link pues empujando, mirando el bloque de hielo... Y está muy, 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 muy chulo, venga, vamos a salir. No sé si esta mazmorra la haré en un episodio, si la haré en dos, me gustaría en uno, obviamente. Pero si la otra me duró uno, pero fuera un episodio larguete, digamos. Ya, no me toquéis, no me toquéis. Vale, ahí está la gran llave, la cual, si no me equivoco, aún no pudo hacer nada, ¿no? O sea, tengo que mover todos estos tres bloques... Buah, este puzzle era jodido, ¿no? Este puzzle era jodido de huevos, tú. Voy a hacerlo ya, por tenerlo hecho. Aunque creo que es serenicia o algo así, pero bueno. Pero creo que era más o menos una cosa así. O ya la... Creo que la he cagado, porque como tienes que llevar la llave, en teoría, allí, no los otros bloques. Con lo cual, ahora, ¿cómo haces para que la llave pase, compañero? No tienes ni idea. Tendría que hacer... Así, ¿no? Exactamente. Así. Arriba y a la derecha. Pero con el... Bueno, entonces sí lo puedo hacer, ya, creo. Entonces creo que sí que lo puedo hacer. Ya voy a intentarlo. Y si ya tengo la gran llave, que creo que es la gran llave, pues mira, pues eso que me llevo, ¿eh? Lo voy a intentar. Tengo café, por cierto. Me toca fraso. Porque estoy grabando por la mañana y, obviamente, me hace mucha falta. A ver, esto por aquí. Sí. Esto por aquí. Yes. Esto por acá, por supuestísimo. Esto por aquí, obviamente, ¿verdad? Sí. Esto aquí. Esto acá. Pues, en teoría, está hecho. Esto. Sí, sí, sí. Madre mía. Yo no soy de aquí... Una persona con un coeficiente intelectual de 457. Madre del amor hermoso. La persona más inteligente de la historia, chaval. Y estoy con el calor. ¿Cómo me pongo a grabar? Tengo calor, tío. Por cierto, si habéis dado un corte después en el vídeo o lo que sea, tal vez sea porque me llamen a la puerta. Me llamen para traerme un paquete. Y os comenté que está esperando... Un portátil. Un portátil para poder seguir grabando fuera de casa. Porque estaré unos días fuera de casa. Estaré en Barcelona unas semanas. Porque, bueno, ya sabéis que suelo pasar por aquí bastantes semanitas y tal. Así que, digamos, pues... Ya me tenéis... Dejadme en paz. Así que, pues eso. Me hace falta un portátil para poder pasar el tiempo fuera de casa. Y poder seguir grabando tranquilamente. ¿Ah? ¿Eh? ¿Qué? ¿Ya? No, ¿verdad? O sea, aquí está. ¡Ah! Aquí está. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja! ¡No puede ser! ¿Qué vamos a hacer? Le hay una idea de que es un elemento. Pero ¿cómo vas a sacarlo de este bloque de gear tan grande? Que es que podamos... Ha hecho quemarlo, así supongo, ¿no? Mira, jarrones. Será muy lamentable que un jarron me quitase una vida, ¿eh? Muy lamentable estar. ¿Todos van a ser así? ¿Todos los malditos jarrones van a ser así? Vale, debería de ir hacia arriba, supongo. Pero antes vamos por aquí. ¡Oh, rupias! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Mapa! ¡Sí! ¡El mapa de mazmorra! Vale, aquí en esta mazmorra, si no me equivoco, me dan la lámpara. La... El candil, digamos. No me falta nada para nadar. Vamos por aquí. No sé si tiene que ir a la izquierda o a la derecha. Yo vengo por aquí. Parece que he equivocado. Sí, sí. Puede que no. Puede que sí. Puede que no. Matamos a los bichagracos. Con alegría. Poder nadar, chaval. Por aquí no puede ir todavía. Vamos por aquí a ver qué vemos. Como digo, no me sé las mazmorras, ¿vale? Obviamente. ¡Apala! Pero bueno, por suerte las mazmorras de miniscar tampoco es que sean excesivamente complicadas. Así que en tiran no debería haber ningún tipo de problema. Ven aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡No, no, no! ¡Pleca! ¿Se queda abierto o se queda abierto? Vale. Y esto se puede empujar. No. Por otro lado. Vale. ¡Ah! Bajamos por aquí. Vamos a subir. Y así tenemos ya ese bloque empujado. Pues tenemos que volver por aquí, lo que sea. Acortamos camino que siempre viene bien. Ojo con esta mazmorra porque... Poca broma. Y lo digo muy en serio. Con el boss... Tengo nada. Solamente nada. Poca broma con el boss de esta mazmorra, ¿eh? Poca broma. Porque con el tema del hielo resbalando, tal cual... Eh... Matar a este boss es complicado porque es un poco aleatorio, diría yo, ¿vale? O sea, o te sale muy... Me cago en tu madre. O te sale muy mal, digamos. ¿Qué por aquí? Encontrarás el camino en el fondo de un jarrón. ¡Guau! Vámonos. ¿Encontrarás el camino en el fondo de un jarrón? No, así, pues en caso encuentro algo. Aquí te quebra algo. Ah, esto es un jarrón. ¿No? ¡Ah! Te pillé. Anda, que guau. Que no se dé cuenta de ese tipo de cosas, ¿sabes? Guau. Tiene que ser una putada. ¿Veis? Este es el tipo de puzles... Que me gusta mucho. Porque me gusta mucho, pero... En el que te pasarías... Una hora, perfectamente. Sin saber qué hacer. Pero perfectísimamente, ¿eh? Ya os lo digo yo. Perfectísimamente. Una hora. Y cuando te dais cuenta, te dirás... Yo soy... Subnorretrasado. Pero no os preocupéis que aquí está Papi Copu. Para deciros qué hacer y cómo hacerlo. O sea, tenía que igualmente... Eh... Pues no hay nada. Así que, vamos. Ahora tengo que... Eh... Porque en otros celdas... Eh... Los objetos de mazmorra... Lo usas una vez... Y ya te olvidas, básicamente. Pero aquí no. Aquí no. Aquí tienes que seguir usándolo, tío. Lo cual me mola un montón. Vale. Dame corazón. Dame corazones, hombre. Dame corazón. Sí, tú, güey. Será por aquí, ¿no? O sea, es cierto que Miniscar no es un juego que tenga un montón de mazmorra... Ni mucho menos. Ni muchos objetos diferentes en ese sentido. Pero sí que los que tiene los aprovecha muy, muy bien. Pero, 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 Link, por favor, ¿qué es? A ver. Cuidado, cuidado. ¡Alojó! Ahora sí. ¡Corre, Link! ¡Corre! Por cierto, esto lo estoy grabando el martes, ¿vale? Para que os hagáis la unidad más o menos de cómo voy con los episodios, cómo que han dicho y tal. Y ayer lunes, ¿vale? Subí el vídeo este de tenemos que hablar. Que, joder, sinceramente, me llegó incluso a emocionar la recepción del vídeo. O sea, la gente diciéndome que... No sé, mensajes súper positivos y tal. De que me apoyan, de que me quieren un montón y de que... No sé, de verdad que me llegó a la patata, ¿eh? Me llegó a la patata, chaval. Cuando queréis, os ponéis sentimentales, ¿eh? Y no, veas, macho. Así que, muchas gracias a todos. Espero que disfrutéis de vuestra droga, que es Miniscap. Y la próxima droga... ¡Eh! Pero si te he dado, hombre. Te he dado. Si te he dado. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, que te dé en esa gran narizota. Vale. No hay una forma de poder moverte mejor por aquí, tío. Porque es que me fío menos uno. ¡Uh! De esto. Vale. Y ahora ya mueren. Ahora tienes que morir. Ahí está. Más muerto que muertín, chaval. No me das nada. No me das nada. Vale, vámonos. Pensé que me ha dado algo, pero bueno. No sé si es por aquí. Ah, bueno. Aquí hay un... Un brújula. No sé si... Bueno, por aquí... Tira, pues no sería. Porque la brújula no es indispensable. Así que, bueno. Pero siempre viene... Siempre viene a tenerla. Aparte es una guía al 100% en teoría, ¿no? Así que lo suyo será tener... Todos los cofres y tal, igual, ¿no? Pero bueno, a ver. Lo estoy haciendo en plan guía. Pero por añadir contenido. Pero no os lo toméis como una de la 100% ni mucho menos, ¿eh? Ya también os lo digo. Eh, por aquí venga. Ya haré una guía al 100% de este juego en condiciones. Enseñandoos todos los secretos, tal cual. Un orden mucho más correcto. Por si os interesa, vaya. En teoría me imagino que tendría que ponerme en este bloque y él, ¿verdad? Sí. ¡Uf! Pero si te he esquivado ahí de puta madre, hermano. Mira. 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 Con la tontería estoy ahí. Ah, no hay menos de morir, chaval. Con la tontería. Eh... ¡Uy! Vuestra muela. Hijo de perra. No sé que voy a cogerlos así, ¿tú? O sea, no... No, no te caigas, hombre. ¡No te caigas! Me cago la leche. Ojalá fuese... Mira, si fuese un corazón sería feliz, ¿sabes? Fíjate. Con rupias no me voy a curar, compañero. Con rupias no me voy a curar. Vale. Vamos con este puzzle. Tengo que poner ahí un bloque de hielo que imagino que dará luz para ese cofre o algo así, ¿no? Así que tengo que mover todo esto de tal forma que sea posible llevar a cabo lo que estoy diciendo. Eh... Si empujo esto por aquí. Vale. Ahora esto por aquí. Ahí estamos. Cuidado. Y ahora... Debería... De... Esto hacia arriba. Buah, me pone muy nervioso el... Sondito. A la primera. Me está diciendo que lo he hecho a la primera. Madre mía. Mira, no me hago una autofelación porque... Porque se vería mal, ¿sabes? Pero vamos... Ah, que no sé... ¡Eh! ¡Ah! Me hace falta la... El cam... De hecho, supongo. Eh... Ok. Ahí hay, jarroncitos. Eh... ¡Míralo! ¡Corre! Que me guste de cogerlo, sinceramente. Pero bueno. Ahora irá a por ellos. A ver, no me estoy encontrando con corazones y eso me pone de muy mala leche. Primero, porque tengo que estar aguantando el sonido este de los huevos. ¡Hacho, que no quiero rupias! ¡Que no quiero! ¡Joder! ¡Joder! ¡No! Bueno. ¡Oh! Un corazón, gracias. Aunque sea para no escuchar... El sonido, tío. Bueno. Me vale, me vale. Puede ser mejor, pero me vale. Hay otro camino por allí, ¿vale? Pero antes voy por aquí, por si acaso. Ya sabéis que en un celda hay que explorar... Hay que explorar cada... Y uno de los rincóns. ¿Dónde estás? ¿Estás ahí debajo? No veo nada de nada. Acá mira que mucho cuidado. Sí, sí, yo tendré cuidado, sí. Aquí al menos no hay hielo, ¿sabes? ¡Uh! ¡Uh! Al menos no hay hielo ahí. Vale, vale, vale. ¡Opale! Corazón. Gracias. Ahora sí. Estoy bastante más tranquilo, de hecho. De acuerdo. ¿En teoría y el candil? Debería estar cerca. De hecho... ¡No, no, 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 no! Poco a poco, uno a uno. Esquivando todo lo que haga falta. Este no le da. ¡Opale! Aprovechamos que podemos controlar el bumerang. Y yo, con Muray, ya... Venga, te toca. No, pero ¿qué hablas, hombre? ¡Mira, mira, 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 mira! Por la espalda. ¡Madre mía! ¡Ja! Calculadísimo, chaval. Teletransporte. Teletransporte. Dame un candil, hombre. ¿Se llama candil aquí? No me acuerdo cómo se llamaba aquí, sinceramente. ¿Será candil o era otro? ¡Oh! ¡Primero interruptor! ¡Maravilloso! Es al otro lado. No me... ¡Ah! Ahí, te he visto fino. Oye, pues... ¡Primero interruptor! No está mal. ¿Por aquí, entonces? Sí. ¡Maravilloso! ¡Primero interruptor! ¡Quince minutos ya! ¿Qué hablas? ¡Quince minutos! ¿Qué se ha pasado volando? En fin, pues nada. ¡Quince minutos ya! No me he dado ni cuenta, chaval. Te lo juro. Vale. Voy a ir por aquí. En lugar de volver directamente por el... Teletransportador. Porque... ¡Oh! Gracias. Porque había un camino... Con la hoja por donde no he ido. Y porque, obviamente, me gustaría ir, sinceramente. Por aquí, entonces... No hay nada, ¿no? ¡Oh! ¡Enemigos! De hecho, le he matado. El puto amo. ¡Ah! ¡Sí, mirad! Vale. Eh... Vale, se nos rompe. ¡Vamos con esto, va! No. Quería. Ahí estamos. Otro. Caracolas. Eh... Bueno, gracias por las caracolas. Hola, caracolas. Adiós. ¡No, no, 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 no! Estaba viendo que... ¡Uy! ¿No podemos usar la espada con eso o qué? ¿Qué pasó de ti, compañero? Porque se me está ataquiendo el coñazo. Bueno, si quieres te cojo. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí que me ha hecho muchas veces a cogerte. No, no, no. En serio. Vente, coño. Que te estoy cogiendo, ¿eh? ¡Eh! Aquí, aquí, aquí. Ven aquí. ¡Madre mía! ¡Madre jódete, hijo de perro! ¡Ah, ya! No, pero joder. Es que me da potencia esa mierda, ¿no? ¡Madre mía! Lo mejor es que si... Estoy con algo sujeto ahí en la mierda esta. Y después lo lanzo mientras estoy en la hoja. Va mucho más potente o algo. A ver, por aquí. Ahí estamos. Bien, 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 bien. Me hace falta el candil. Pues entonces sí que tendría que haber... Tendría que haber ido directamente por el teletransportador, la verdad. Pero bueno. Ya no he vuelto atrás. ¿Puedo ir por aquí? Dime que puedo ir por aquí. Dime que puedo ir por aquí. ¡Sí! Es que si tengo que ir por donde el candil, o sea, por donde el teletransportador, voy a tardar más que hoy al final, ¿eh? Con la tontería de... Con la tontería de la hoja. Así que vamos por aquí. Vamos a patita. Y ya está. No pasa nada. Y de paso, me tomo otro traguito del caflazo. Que es café, que no es alcohol. De verdad. No lo puedo enseñar porque no se vería igualmente, ¿vale? Pero es que no creo que se caiga, tío. ¿Dónde va? ¿Habéis visto cómo controlo, eh? Jugando con una mano mientras tomo café. Decidme a vosotros qué youtuber es capaz de jugar mientras se toma un café, tú. Nadie. ¡Nadie! Aquí el amo soy yo, chavo. Vale. Vale, por ahí abajo no hay nada. Así que esto es volver. Básicamente. Dios, os reventaba la cara, chaval. ¡Ah! ¿Vosotros? ¿Vosotros no? Vale, muy bien. Muy bien. Eso está tapado. En teoría, mucha mazmorra. Creo que no me queda. Creo. En esos cofres que me falta, imagino que habrán algo parecido a eso. Piedras de la fortuna. No, no, no. Piedras de la fortuna y eso. Así que bueno, si no los cojo tampoco. Pasa nada. Desde el principio. Desde el principio, hermano. Es que va a haber una piedra de mierda, tío. Va a ser un poco de desperdicio de tiempo, pero bueno. ¡Upa! ¡Upa! Una piedra. Que está bien, porque vendrá alguien para poder hacer los cambios y tal. Pero, macho. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Derecho, izquierda, 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 izquierda forever. Izquierda, ¿veis? Izquierda forever, chaval. Pero, ¿cómo? ¿Qué habrá ahí? ¿Qué habrá ahí? Yo te lo digo. Una piedra, chaval. Una piedra que va a ser mía. Pero, cógela, hermano. Que puedes cogerla. Ahí estamos, pues. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¡No me lo puedo! ¡¿Qué hablas?! ¿Pero qué? ¡No, tío! ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Cómo puedes hacerme esto, hombre? Así, ¿no? Así, no, Link. Así, no. Corazón y medio. Con la tontería. Con la tontería a corazón y medio, chaval. Vámonos. ¡Qué rabia! Bueno, aquí va a faltar una llave. Así que vamos por aquí. Esto habrá que abrirlo, supongo, ¿no? Bueno, comemos 20 minutos. Creo que vamos a dejar por aquí justo para que el siguiente episodio tampoco se me quede muy corto, ¿de acuerdo? Así que, celderos, espero que os haya gustado este nuevo episodio número 13 de Celta Miniscap. Y nos vemos en el siguiente, aquí, en el Templo del Tiempo. ¡Que la trifuerza os acompañe!